Nos encontramos en lo que es la ampliación de estos terrenos que pertenecen a la jurisdicción del Distrito Nuevo Imperial. El día de ayer, casualmente hubo una reunión conjuntamente con los señores de la ampliación y también un representante del alcalde que llegó hasta aquí, hasta estas pampas, hasta estas pampas donde se ha producido una invasión. Pero todo indicaría a mis amigos televidentes que después de esta reunión no se quedaron conformes con lo que pertenecen a la asociación y esperaron el tiempo prudencial para que salgan algunos de los dos de los dirigentes que fueron baleados casualmente por este sector y atentaron contra su vida. Lo que está produciendo en todos estos sectores, en todo este sector que pertenece al Distrito Nuevo Imperial es que se están cogiendo ya la finalidad de liderar estos terrenos. Pero no solamente liderar, sino hay intereses económicos que la asociación no quiere soltar o desaparecer de esta asociación para darle ya de una vez por todo lo que está solicitando COFOPRI, que sería la ampliación y puedan de repente ser titulados ellos. Dime, ¿en el momento del atentado tú estuviste por ahí? No, eso fue en la noche. Ah, eso fue en la noche, claro. Pero después de la reunión que sostuvieron los señores de la municipalidad, ¿no? Estuvieron tomando primero acá abajo. Ah, estuvieron tomando, por ejemplo, ya. De ahí se han ido y se han ido tomando afuera, cerca de la pista en la entrada. Ya, 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 ponla en la entrada, claro. Hay una tiendita donde siempre toman ahí. ¿Fuente de grifo? ¿Fuente de grifo? Nada más hay dos tiendas justo a ambas. Sí, sí. A la tienda donde ya están unos juegos mecánicos ahí. Allá. Tragamonedas ahí. Ahí que se han estado tomando afuera. Ya, los dirigentes de la, digamos, de la asociación y de la ampliación, ¿o no? No, solo de la ampliación. Ah, de la ampliación, nada más. Claro, de la asociación ya se había retirado antes de que terminemos la reunión. Ya, la asociación sí se retiraron. Sí se retiraron. Amargos, fueron amargos. Sí, hubo discusión, pero fue tanto por lo que los de la asociación decían que este predio tenía dueño. ¿De la asociación? Claro. Ya, ya, ya. Vinieron con papeles diciendo que esto tenía dueño y todo. Y estaban grabando toda la reunión. Ya, ya, ya. Y ahí empezó la discusión porque los de ampliación dijeron que no querían que graben porque estaban grabando. Ya. Y los de la ampliación se fueron pues con los ex dirigentes de estos, se fueron contra ellos y ahí pues empezó la pelea, pero como estaba Serenajo ahí, ya intervinieron. ¿Pero verbal o se metió golpe? Verbal nomás. No, no. Verbal nada más, verbal. No llegó a más. No llegó a más. Tranquilos nada más. Pero ellos lo que pasa es que no quieren entender. ¿Llevo amenazas? No. No, en este caso no hubo amenazas. No, no, no. Yo no escucho a ninguna amenaza. Y no quieren entender que la asociación tendría ya que desaparecer para que le dé paso a la ampliación. Que ustedes, eso es lo que quieren, ¿no? Claro, eso es lo que quieren. Y puedan ser titulados. Parece que por ahí va la situación. Porque dicen que siendo una asociación, el consejo NICOFOPI se va a meterse en esto, ¿no? Y no nos va a ayudar a agilizar los trámites. Y después, por eso hemos decidido hacer ampliación. El señor que ha sido baleado ahorita... ¿De la ampliación? Claro. Ya. Eso es lo que él le reclama. Le dice que tú quieres seguir con la asociación porque quieres seguir vendiendo los... ¿Con quién se pelearon? ¿Cómo se llama este señor que le pelearon? Porque él podría ser uno de los primeros sospechosos, ¿sabes? ¿No es cierto? No, no tiene ese nombre. No. No, no. No, no. Pero son de la asociación. Bueno, eso vamos a salir. ¿Y él lo vive acá o vive también acá? Sí, viven abajo, viven ellos. A mí en la tienda. Ahí viven todas las personas. Pero más que todo, los de la asociación son una familia. ¿Ah, de la asociación? Son familiares. Todos. También hay otra posibilidad que dicen que el señor dirigente de acá es de construcción civil. Y no se sabe, quizás, de repente, ha sido por problemas que haya tenido él allá. Ah, problemas ya impersonales. El sindicato, claro. Porque dice que él creo que está metido en esas cosas. No sabría decirle. No, 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 no lo conozco. Son dos rumores que hay, ¿no? Hay dos rumores, dos rumores que se manejan, ¿no? Da la casualidad que ha visto esa pelea acá y por eso dicen que ellos han sido, pero no se sabe. No se sabe todavía, ¿no? Pero, ¿quién se llevó a la gente? ¿La persona del serenazgo? ¿Quién? ¿Sabes tú? De los heridos. Ah, no, no, no. Eso ha sido en la noche. Nosotros no hemos enterado en la madrugada. Sí, pues, sí, fue como a las diez de la noche. ¿Qué tiempo están viendo acá? Ya, siete meses. Desde agosto estamos. Siete meses. Desde el dos de agosto, Cajé. Entonces, ¿todos están de acuerdo que sea por la ampliación? Claro. ¿No es cierto? ¿Tú están de acuerdo que sea por la ampliación? ¿No? Cajón Fri le ha recomendado la que sea ampliación, ¿no? Claro. Porque dentro de un centro poblado no puede haber una asociación. Una asociación sería, si es que esto sería privado. Claro, y privado no interviene Cajón Fri. No, no interviene. Ya tendríamos que dejarnos nosotros mismos para sacarnos... De nuevo amanecer. Hay una, este... ¿Qué viene a ser que un pueblo... De nuevo amanecer, ¿no? De agosto veleguía. No, ampliación de agosto veleguía. De agosto veleguía sería, ya, de agosto veleguía. De agosto veleguía es el desierto. Y ustedes le han puesto no amanecer. ¿Y por qué es ese nombre? Por los que son nuevos. Desde que ingresamos acá estábamos ese nombre. ¿Cuál es ese nombre? No amanecer, ¿no? No sé, pero ahorita están arriba en la Cruz Blanca, creo, donde hay otra ampliación también dentro de acá del desierto. ¿Para la derecha? ¿Bajando a la izquierda? Subiendo por el peaje a la mano izquierda. Por el peaje, ahí ya. Hacia acá nada más. ¿Bajando el peaje? Ajá, pasando el peaje. Ahí están las dos, los que son de acá y la otra ampliación. Están unidos porque están conversando para unirse las dos directivas, ¿no? Para que esto sea más rápido. Estuvieron por acá, pero no exactamente aquí en la bodeguita de ustedes. Estuvieron ahí, ¿cuál es su nombrecito? Soy Rosa Vicente. La señora Rosa Vicente. Ellos no estuvieron dentro de acá, de este sector, sino estuvieron acá. Ajá, ahí está. Donde está la mancha de sangre, ¿no? Sí, sí. ¿Hay dicho mancha de sangre? Ahí, ahí, ahí. Aquí estuvieron ellos. Aquí estuvieron parados. Bueno, aquí está la mancha de sangre. Ya. Y podemos apreciar. Ahí estuvieron ahí. Ya, ellos estaban acá libando licor, pero, ¿no se percataron, seguintos, no se percataron? ¿Quiénes eran los que atentaron con ellos, no? No, yo no estudié nada más. No sé, pero ¿qué comentan? ¿Ha sido con una moto? A pie no creo, habría sido una moto, ¿no? Sí, una moto. Una moto. ¿Color no se sabe? No, no se ve. Sí, porque está un poco oscuro, ¿no? ¿Cuál es exactamente dónde estamos ubicados? ¿Cómo se llama esta calle? Los Olivos. Los Olivos. Los Olivos. ¿Usted conocía a los dirigentes? ¿Los muchachos? Sí. Ese era este, de acá abajo, de los Maita. Señor Maita, ¿no? Uno de Álvarez también. Sí, Álvarez. Álvarez. Son dirigentes de la ampliación. Son dirigentes de la ampliación. Antes habían tenido una reunión, nos están comunicando y bueno, parece que algo tiene que ver eso, pero ese es un problema de la policía. Bien, señorito, muchísimas gracias. Ya, maestro. Buenas noches. Ya. Esta es la cruda realidad que se está viviendo en el distrito de Nuevo Imperial. Esperemos que esto conlleve que las autoridades también interpongan sus buenos oficios para que esto no continúe, porque si no, posteriormente, tendríamos nuevamente atentados que se están diputando tanto la asociación como los señores de la ampliación. Informó Richard Jack Tayo Durán.